Ahí viene la negra que me rompe el coco No digo su nombre pues no viene al caso Trae un caminar que a mi me vuelve loco No cambia de ritmo, siempre sigue al paso La gente hace para ver en la gran vía En el barrio mío se ha quedado todo Esta negra si que es una maravilla Con ese pasito si que se acabó Al paso camina, al paso no cambies este baile Al paso camina, al paso y al paso que tu vas bien No importa que te critiquen si tu sabes quien es quien Manolo Castro le dice que al paso que tu vas bien Al paso camina, al paso no cambies este baile Al paso camina, al paso al paso que tu vas bien Una vieja seca, 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 secazo Con un viejo seco, seco y se secaron los dos Al paso camina, al paso no cambies este baile Al paso camina, al paso y al paso que tu vas bien Ahí nada más Ahí nada más Yeah Tendele Al paso camina, al paso no cambies este baile Al paso camina, al paso no cambies este baile Al paso y al paso que tu vas bien Una vieja seca, 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 secazo Con un viejo seco, seco y se secaron los dos Tiba 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 Tiba